Y bueno, vamos al caso del robo millonario de la joyería de la Plaza Antara. Mire, eso de millonario, yo lo diría, es un decir, porque yo creo que estas ratas, con los 700 mil pesos que llevan en cash, se llevaron más dinero que lo que pueden sacar de la Plaza Antara, pero bueno. El reclusorio norte, un juez ordenó liberar a la TikTok, Yulisa N. Ella fue enviada a prisión preventiva bajo el argumento de que no tenía domicilio fijo y su abogado demostró que sí lo tenía. Ahora va a seguir su proceso por los delitos de cohecho y narcomenudeo en libertad. No quiere decir, y eso es importante, que sea inocente. Además de fijar una fianza de 10 mil pesos, su compañero Marco va a permanecer en el reclusorio.